Hola gente, como estan, soy Fernanx, y el dia de hoy les traigo un par de cositas, una pregunta, y el mini tutorial de como hacer loquendo, si, este seria entre comillas, mi segundo tutorial, pero empecemos de una vez. Bien gente, como siempre, van a ocupar de dos aplicaciones para hacer loquendo, y las apps son, la primera es la voz de Zueira, y la segunda, que es para editar videos, es kinemaster, y no se preocupen, yo les dejaré las aplicaciones en la descripción, ahora empecemos a editar, a no manches, abrí accidentalmente la edición que estoy haciendo jajajaja. Ok, una vez abran kinemaster, se van a donde esta nuevo proyecto, para obviamente crear el loquendo, una vez aqui les apareceran estas opciones para la pantalla, ustedes le dejan como esta, sin moverles ni una poronga a las opciones. A ver, si ustedes quieren ponerle nombre al proyecto es opcion suya, yo solo le pondre nombre por esta vez, ya que realmente no importa si tiene nombre el proyecto. A ver, una vez aqui eligen la imagen que quieren para su fondo, a ver, primero voy a buscar un fondo para poner de ejemplo. Ok, una vez que elijan la imagen del fondo, se van a ir a esta opcion, para asi ocupar su sprite o render para su presentacion. Ay mierda la cague. Mierda, ahora me voy dando cuenta que ni la cague, es mas, eso es lo que puedes ocupar para hacer la introduccion. Bien, una vez aqui, denle a la palanquita de fundido de video de entrada, esta opcion lo que hara es que toda la pantalla de inicio se oscurezca, y cuando llegue a los 2 segundos se desaparecerá lo negro. Pero para entrar a esta opcion deben darle a este engranaje. Ahora lo que haran es que van a elegir su sprite o render, y para eso deben darle nuevamente aqui, y denle a la primera opcion, para asi buscar la imagen, sprite o render que quieran. En mi caso, voy a elegir este sprite. Bien, una vez que hayan elegido su sprite o render, le bajan de tamaño o le aumentan, y lo ubican en el lugar que quieran. Y ahora lo que vamos a hacer es la voz de loquendo. Yo les recomiendo escribir las palabras como las escuchan, y no como se escribe, ya que cuando escribes las palabras como tienen que ser, se escuchara raro. Aqui tienen las opciones de voces, yo la dejaré asi, ya que puedo seguir explotando la voz del suculento Jorge. Ahora escribimos lo que queremos decir, pero les voy a mostrar como se escucha cuando escribimos la palabra loquendo. Bien, ahora escuchamos. Como se escucharán como se oye las cosas, si las escribo como se escuchan. Hola gente, como estan, soy Fernanx, y el dia de hoy les traigo un loquendo de Sonic.exe Spirits of the Hellround. A ver, asi no era como tenia que escribirlo. A ver, voy a escribir dos ejemplos, uno, el de como seria si solo escribo como tiene que ser, y el segundo es, si solo lo escribo como lo escucho. Hola gente, como estan, soy Fernanx, y el dia de hoy les traigo un loquendo de Sonic.exe Spirits of the Hellround. Bien, ahi estan los ejemplos, ahora ya saben como tienen que ocupar el loquendo. Bien, una vez hayan hecho su audio, deben guardar su clip de voz, y para guardar denle a esta opcion, y les recomiendo que guarden con el orden de numeros, ahorita yo no lo hago porque yo le pondre ejemplo. Bien, una vez guardemos nuestro audio, volvemos a Kinemaster. Ahora una vez de venir de la voz de Zueira, le puchamos a la nota musical, y ahi buscamos nuestro audio. Para encontrar el clip de voz tienen que irse a la ultima opcion, la cual se llama carpeta, y para encontrar el clip de voz, nos vamos a la ultima carpeta, y ahi buscan su audio. Ahora escuchamos como quedo, y porque esta cosa no se escucha. Hola gente, como estan, soy Fernanx, y ahora, si quieres cambiar de sprite, tocan al personaje, y le dan a la tijerita. Después se salen y le dan a reemplazar, y ahi eligen nuevamente su otro sprite, pero eso es opcional. Después de que nuevamente hayan elegido su render o sprite, hola gente, como estan, soy Fernanx, y el dia de hoy les traigo un loquendo de Sonic.exe Spirits of DG Udraunt. Hola gente, como estan, soy Fernanx, y el dia de hoy les traigo un loquendo de Sonic. Yo como para enseñarles, que juego voy a jugar o loquear loquendo, necesito la portada del pandein, esto facilmente lo buscan de google, y es lo mismo que hacemos con los renders, pero si me disculpan, jare algo. Bien, ya volví, y para poner la portada, hay que hacer lo mismo, de darle a capas y a medios, aunque realmente no es necesario que les diga, que como hay que hacer lo mismo, pero prosigamos. Soy Fernanx, y el dia de hoy les traigo un loquendo de Sonic.exe Spirits of DG Udraunt. Y ahí está, eso sería todo para crear un loquendo, ahora para guardar solo denle aquí, eligen la calidad para que el video se vea bien y después le dan aquí para guardarlo. Bien gente, después pueden subir su video, así que ahora ya podemos pasar a un pequeño aviso y una pregunta. Bien, primero voy a ir con el aviso, y el aviso es, que ya no habrán más videos seguidos, o sea, yo sé que no subo videos tan seguido, pero esta vez tardarán más en subirse, ya que he tenido, bueno estoy teniendo exámenes, además, que las profesoras se pasan un poco con las tareas, además que no tengo mucho tiempo libre, como lo dije en el video pasado, y es porque voy a estudiar de tarde, y en la mañana, aceptémoslo, la mañana es muy corta, además de que salgo muy tarde de la escuela, aunque tendré unos 4 días libre, así que tal vez puedo hacer videos, además, que los personajes tendrán una pequeña actualización, pero eso se verá en futuros videos. Ahora ya saben, si ven que me tardo en subir videos, no es porque sea flojo, sino por la escuela. Ahora vamos con la pregunta, la pregunta es, ¿qué les parece si jugamos Sonic.exe Spirits of DG Udraunt? Tal vez están de acuerdo, pero ¿qué les parece si lo jugamos desde la ronda 1, sacamos los finales solos y duos, y después nos pasamos a la ronda 2, para así saber el desenlace? Ustedes digan que sí, o no, de igual forma, eso sería todo, ya saben lo que tienen que hacer, suscribirse, activar la campanita para que no te pierdas cuando he subido video, darle like si te gustó el video, y comentar, todas esas cosas que se dicen en un video normal, aunque esta cosa no tiene nada de normal. Además, quiero agradecerles por los 74 suscriptores que ya somos, además también porque el video de Sonic.er ya tiene 2000 visitas, de veras se los agradezco, gracias por eso, en fin, ya es hora de ir a comer, cuídense mucho, y que tengan un feliz día, tarde o noche, a la hora que vean este loquendo y a los padres que ven esto, feliz día del papá, bye, y hasta la próxima. Hablando del día del padre, porque hay todos esos días, excepto el día del hermano, de un Walter sino. Hablando del...